Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí el Zephyrox, hoy os traigo el nuevo Destiny para móvil. El juego se llama Shadowgun Legend y está hecho por Madfinger Game, que ya algunos lo conoceréis porque también ha hecho otros juegos como Death Trigger 2. Y os preguntaréis, ¿por qué el chalado este dice que es el Destiny este? ¿Por qué va a ser Destiny? Bueno, pues voy a dejar unas imágenes aquí que va a verificar o vais a comprobar por qué digo que se parece mucho a Destiny o que es el Destiny de móvil. Así que nada, espero que le echéis un vistacillo. Aquí os dejo una partida de modo historia y vamos a ver las similitudes que tienes. En este caso cuando lleguemos a las similitudes, pues dividiré la pantalla en dos y haré una pequeña edición para que podáis apreciarla. Aunque si habéis jugado Destiny se ve claramente la similitud. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! En este caso tenemos varios lugares como por ejemplo Pedro en el cual nos descifra los hologramas igual que ocurre en Destiny. También tenemos que cada uno, en este caso tenemos a Slade nos va dando misiones a lo largo del modo historia y conforme vayamos subiendo de nivel y de fama, pues nos va asignando unas misiones diferentes que nos ayudarán para seguir subiendo. Y no podemos dejar atrás el tema de los puntos de habilidades igual que ocurre también con Destiny. Cuando subimos de nivel se nos habilita un punto de habilidad. Este punto de habilidad se divide en combate, destreza o supervivencia. En el cual las habilidades de combate son por ejemplo torretas o mejor precisión. Las de destreza son también velocidad de movimiento, granadas. Y las de supervivencia va más vinculada al tema de salud, regeneración y demás. También tenemos al señor Big Red que sirve para comprar armadura y para comprar casco y todo lo relacionado, en fin, pues con armadura, guantes y demás. Y por último tenemos a Willow, en la que también nos va a facilitar las misiones como los dos anteriores, pero esta solo vende armas. Ahora después haré un inciso en cuanto al tema del dinero o de los micropagos. También tienen un crisol, que en este caso no lo llaman crisol, lo llaman juegos de guerra. Y pues aquí podemos apreciar los diferentes tipos de partidas que hay, como son duelo, dominación, punto volcánico y conforme vayas subiendo de nivel te irán habilitando otras partidas diferentes. Y como no hablar del poder, que en este caso el destino lo hace con luz y Shadow of the Doom Legend lo hace con poder, se llama poder. Conforme vayas subiendo de fama, de experiencia y de nivel, tu poder irá aumentando porque tus armas irán aumentando. Y como no, ahora os voy a hablar un poco del punto feo que tiene el juego y es que necesitas comprar o necesitas hacer micropagos para conseguir ciertas armas, ya que si no es imposible conseguirlas. Yo pensaba que al ir subiendo de nivel te darían algún tipo de oro adicional para comprar armas especiales, aunque fueran poco para, digamos, ir enganchándote al juego. El juego no necesita eso porque te engancha con facilidad, pero sí, necesitas o tienes un pack inicial en el cual si te compras el primer pack, pues te dan un anillo premium, te dan diferentes, te dan una mochila con marranuras, y en fin, te dan varias cosillas, pero te tienes que gastar el dinero para poder tener ciertas habilidades, equipaciones o armas. O incluso abrir ciertas cajas. Y también tienen misiones, como ya os he dicho antes. Y ahora os voy a dejar por aquí una partida de duelo por equipos dominación para que veáis un poco cómo va el tema del crisol o de los juegos de guerra. Y ahora os voy a dejar por aquí. 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 ¡Sue-time! Hey, here comes the goodies. Bring it on. Let's do this. Y esto es todo amigos. Aquí os dejo este vídeo. Espero que os guste. Y no dudéis en darle a like, suscribiros y compartir. ¡Hasta la próxima!